Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 27 de octubre. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. ¿Por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y Él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, sólo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras. ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron, y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acercándose, le dijo a Jesús, ¡Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste! Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se les acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. Replicó él. Contéstenmela, y les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan. ¿Procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos, del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos, de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Marcos, capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte de fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron, y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor. Y nos deja maravillados. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de arrestarlo. Pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Luego enviaron a Jesús, algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar, le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? ¿Del César? Contestaron, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los siete dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿De cuál será esposa esta mujer? Ya que los siete estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos se resucitan, ¿No han leído en el libro de Moisés el pasaje sobre la zarza? ¿Cómo Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, De todos los mandamientos, ¿Cuál es el más importante? El más importante es, Oye, Israel, El Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, Maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso, ¿Cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es el hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿Cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús decía, Tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas. Ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos capítulo 13 Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús, No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles, Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, Yo soy y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernantes y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les da a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, ahí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos. Cada uno con su tarea y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Música Música CC por Antarctica Films Argentina